Vamos a ver a Luis Abinader, los pasitos que estuvo dando ayer, adelante. Ahí tenemos nuestro presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona, dando clases, prácticamente de baile. Ay, 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 míralo ahí, Rubén, mira, mira. Ay, 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 no, 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 pero el hombre está, oye, encendido, encendido, pero póngalo, señor director, con el presidente. Ay, pero mira, 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 mira cómo es. Oh, por una coreografía que han preparado. ¡Uepa! ¡Fiesta y mañana, gallo! ¿Te acuerdas de eso? ¡Fiesta y mañana, gallo! Ay, 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 mira, 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 el presidente. Bueno, el presidente tiene que saber bailar, obviamente, porque tiene cuatro mujeres. Ah, pero no. Son cuatro mujeres que él tiene, sus tres hijas, y su esposa. Sí, pero eso no significa que... Mira, 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 mira. ¡Uepa! ¡Vamos allá! ¡Oh, promueva acá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno el presidente dando ahí clases de bailes, prácticamente! ¡Qué bueno, ojalá él continúe con esa sencillez, con esa humildad.